El nuevo sistema de justicia penal nació con el objetivo de acabar con la impunidad, los abusos de autoridad y lograr una justicia pronta y expedita. Sin embargo, ya un año de su puesta en marcha parece no dejar satisfecho a nadie. Las víctimas se quejan de no ser atendidas, los gobernantes de lagunas jurídicas que impiden la presión preventiva para determinados delitos. Juristas y académicos advierten de incongruencias que permiten la aplicación subjetiva de la ley. A estas y otras críticas hay que añadir el reclamo generalizado del desconocimiento y falta de capacitación de jueces, abogados, policías o ministerios públicos en el nuevo sistema. Por supuesto que al ponerse en práctica cualquier proyecto o reforma requerirá de ajustes, pero estos serían menores si los legisladores aprobaran las leyes después de analizarlas y discutirlas minuciosamente con asesoría de expertos. Y es que dejar todo para última hora y legislar al vapor trae consecuencias.